Hola de nuevo, lo así lo es, hoy vamos a tener un upgrade de la computadora que anteriormente armamos hace unos meses si no has visto el video, aquí te dejo el link y pues bueno, vamos a comenzar no te despegues, deja like, deja un comentario, a ver que te parece el video, si te gusta, suscríbete Peace a ver, ya tenemos montada nuestra placa Gigabyte Z97 a nuestro gabinete que te digo, si no has visto el video anterior, aquí lo vuelves a tener en el link para que le des click y veas ese video, es un gabinete Corsair Spec01 vamos a proceder a instalar el disipador, el Water Cooling H100 de Corsair enseguida se los muestro para que vean el unboxing vamos a ponerlo en la parte de arriba para expulsar el aire caliente que pasa a través del radiador vale, entonces continuamos y bueno señores, continuamos con el upgrade de nuestra computadora acaba de destacar que le metimos un procesador i5-4690 si no me equivoco de 3.5 GHz no recuerdo bien pero el anterior procesador que teníamos era uno previo, de hecho en el video que te menciono y de nuevo aquí está el link para que vayas a verlo era un procesador cordudo que yo dije que lo íbamos a upgradear bueno, ya hemos comprado cosas para esta computadora pero no había hecho el review el procesador es un i5-4590 y la guinda del pastel una tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 960 de 4 GB es la versión G1 y quiero que vean cuando tú vas a comprar las tarjetas de video hay la versión de fábrica, versión Overlord, varias versiones esta fue la versión G1 Gaming de Gigabyte pero dime, me vas a decir Raúl y que tiene diferencia la G1 con otras tarjetas de video bueno, muy sencillo quiero enseñarte esta placa un poco polvienta pero esta placa personalizada con el logo de G1 Gaming de Gigabyte y que te protege tu placa de polvo si te diste cuenta yo limpié el polvo que tenía directamente esta placa no está directamente en la tarjeta de video esto permite que tenga mayor durabilidad tu equipo tiene mayor durabilidad tu hardware en este caso, tu tarjeta te va a durar mucho más y se previene de los daños precisamente que hace en el polvo y los líquidos, en este caso si tienes un water cooling te puede dañar a la hora de montarlo se puede escurrir tu water cooling y esto permite que no se dañe o que haya una menor probabilidad de que se dañe también de que tiene un diseño mucho mejor los LED de los ventiladores y también cuenta con la versión que es de 3 ventiladores por eso es G1 Gaming ya viene overloqueada esto quiere decir que te va a dar el máximo rendimiento esta es una GTX 964 GB el precio en el mercado es de 5 mil pesos fue comprada en Amazon entonces ahí está yo tengo una 970 luego se las muestro esta es la 960 Gaming con un disipador muy bonito y una placa que les digo les protege y esta es muy bueno el diseño si lo ven bien y detenidamente el diseño es muy bonito esta es nuestra placa va directamente a nuestra motherboard aproximadamente el costo de este upgrade llevamos 3 mil pesos más 4 mil 4 mil 5 mil casi el procesador más otros 5 mil ya llevamos 13 mil pesos en esta computadora en este upgrade entonces si te está gustando el video dale like no olvides suscribirte al canal enseguida montamos la gráfica muy sencillo aquí en la PCI Express los tornillos y con esto te estaríamos terminando el upgrade gracias por verlo gracias por visitarnos estás en el canal de Canis Lupus Glorioso esas días Lobo Glorioso el Water Cooling no nos permitió instalar en este gabinete no tiene espacio suficiente entonces lo voy a instalar en mi gabinete un NZXT440 enseguida van a ver ese video lo puedo subir el día de hoy o el día de mañana pero yo creo que el día de hoy lo voy a hacer el montaje y les voy a enseñar como queda en el gabinete y bueno señores eso sería todo espero les haya gustado un upgrade este upgrade de la computadora que antes habíamos armado el video anterior se llamaba ser una CompuGamer con 10.000 pesos ok bueno aquí ya nos excedimos un poco 13.000 la fuente de poder unos 800 el disco duro unos 1.000 1.800 son 14.800 más el gabinete 16.000 pesos más o menos esta computadora gamer que para tener este precio tiene un rendimiento excelente en videojuegos y en todo lo demás que lo vas a ocupar aparte que tienes el soporte de la Z97 para que luego compres un procesador serie K lo puedas sobre bloquear y tengas un equipo mucho mejor entonces espero les haya gustado nos estamos viendo mis novas y lo ves nos cuídense bye bye bye